Felicitaciones, mirá que podio, con Canapino y con Barrichello, Moscardini, felicitaciones nuevamente por lo tuyo. Muchas gracias, sí, increíble, algo que me van a tener que pellizcar para que caiga porque me cuesta creerlo. Una carrera muy dura, una largada que no esperaba hacer, vengo mejorándola de a poco porque este primer año es a prueba y error en absolutamente todo. A este nivel no se puede probar, no se puede hacer absolutamente nada, entonces una largada de una final es la prueba mía. Mejoré mucho, me puse segundo por fuera y bueno, después me perjudicó un poco el auto de seguridad y me pasó Agustín, ni más ni menos. Así que me dejó un poco enojado haber perdido el segundo lugar, después de aguantar toda la carrera y un buen ritmo del auto, pero estoy feliz con que redondeamos el resultado que le veníamos pegando en el palo. Cuando ingresó el auto de seguridad y estaba Canapino 3, le dijiste que difícil va a ser esto, ¿no? Sí, sí, ni bien lo lanzamos, le hice un auto y me pareció muy poco, sabía que se me iba a tirar. Me lo mostró en la 1, lo cuidé muy bien, la 2 me cuidé muy bien, me hizo exigirme muchísimo y me hizo equivocarme en Rautiman. Le dejé 2 centímetros y me pasó, pero bueno, sabemos que es Agustín Canapino y iba a ser complicado. Así que estoy orgulloso del logro que hicimos. Felicitaciones. Muchas gracias.